Otra vez entro contra Lucifer, la luz y no te voy ni a ver Pero si simplemente que vas a hacer tú, te vas a ir en ataúd, te golpeo con la luz Si simplemente yo hago lo que quiero, te voy a tirar porque simplemente no busco dinero Pero simplemente soy certero, en Dios soy lo que yo creo y te lo certifico Por mucho que te veas ahora te cierro el pico Me la pela toda la postura que hagas con la cara, solamente quedas como un manjara Te están grabando tío pero con la cámara, ¿quién te va a amparar? Pero si llega body y sin pipa tío te la va a disparar Al final me la vas a chupar tú y tu trap, pero ahora verás que no haces ni rap Simplemente no es el día del inocente, es el día que te la pongo en la frente Así como sé consecuente, primo te he clavado y llaman más de 20 Quedan 10 otra vez, siempre me la corto y al final no lo ves Yo puedo hacerlo diferente y te doy más que fixer en la puta Newfresh Tiempo Mira meteoritos incandescente, traslúcidos opacos que tú no entiendes Así me asientes con la cabeza como te voy a follar Saludos a la cámara, segunda follada ya Así compadre, yo me vuelvo loco Yo no soy Jean Clon, mi estilo en Vancouver Está en Japón, porque yo te doy tantas patadas como el cabrón de mi crocof Así no entiendes hermano, no tienes el nivel Se pone así porque ya te crucifiqué Así hermano, con pareados raros como quieras hermano Yo ya estoy entrenado, yo soy el ejército que en vez de dormir Por su puta depresión, sigue ya por conseguir sus retos Ya sabrás paleto, que aún así hijo de puta en el rala 38 Ya te meto, te disparó, algunas veces se acertó Mira ya es premonición, al ritmo de rom con cola Yo que sé compadre, escúchate mi rola No hago trap porque para mí tú tienes un Motorola Esta es tu función, esta es tu flow, esta es tu defunción Tú, yo soy el tenor como ya el divo Como ya Pavarotti te extermino Hasta luego, un besito primo Ya lo sabías que eras de otra cacha y tú presumías Ya sabes cuando Dani de Doc ya llegaría De nuevo es la segunda la que te mordió Es un Doberman el rock baile ya hijo de puta que te folló Pero es que el Doberman yo soy quien le abre la puerta La realidad, mejor que te calles Simplemente se pone agresivo porque probaron los químicos Cuando estaba en el bombón de su madre Cuando estaba en el bombón de su madre En el bombón de la compadre A ti ya te parte Porque la muerte llega desde otra parte Pienso especificarte y a ti por la mitad cortarte Cortarte pero seguiré de pie Simplemente te confundo con un quie Simplemente te doy con el pie Y te quito que vas de gánster, putito No voy de gánster, putito No te necesito Ahora te mastico como un kiko Yo no simplifico, te ciebro el hocico Porque tú serías un bodeguero, primo Te pego patadas como groupie Vas de gánster, primo Y se llama Moki Al final verás, solo eres un rookie Te voy a golpear hasta poderte matar Tiempo 3, 2, 1 Moki se lo lleva